¡Suscríbete al canal! Y la salsa secreta de la casa. El cachifo quiere decir un estudiante joven y astuto. Vamos a proceder a elaborar el cachifo. Ya tenemos nuestro sartén precalentado. Vamos a agregar un poco de aceite. Cubrimos bien la superficie. Agregamos el pollo troceado. Esperamos a que el pollo tome color dorado para agregar el resto de los ingredientes. Una vez que nuestro pollo está dorado, agregamos la cebolla. Agregamos la cebolla, los champiñones. Salpimentamos. Y volvemos a santiago. Mientras nuestra cebolla se cristaliza, vamos a hornear el pan para gratinar el queso. Lo llevamos al horno a una temperatura de 200 grados. Procedemos a agregar los maizitos. Y agregamos el toque final, que es la salsa de la casa. Mezclamos bien, integramos todos los ingredientes. Apagamos, rectificamos sal. Pimienta. Y le damos la última mezclada. Aquí tenemos nuestro pan ya gratinado. Nos debemos a poner un poco de lechuga crespa, el tomate chonto. Y de última, nuestra preparación. Nos ayudamos de una cuchara. Y aquí tenemos nuestra preparación. Y en el antojo de hoy tenemos nuestro cachifo, un emparado de pollo acompañado de champiñones, maizitos, acompañado de papa chips y salsa de tomate. Buen provecho, los esperábamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.